Se lo debo avanzamos en titulares, ha arrestado un entrenador de fútbol de 29 años por 5 presuntas agresiones sexuales a alumnos. Habría sometido a los menores de entre 12 y 16 años a tocamientos fuera de la escuela, aprovechándose de la autoridad que tenía sobre ellos. La investigación Alejo arrancó tras dos denuncias de padres de alumnos de la Escuela Municipal de Churra. La investigación arrancó el 12 de noviembre cuando al parecer el entrenador arrestado de 29 años se citó fuera de la escuela, esta de Churra, con dos de los alumnos para ejercitarlos, para aumentar su capacidad física. Aprovechando su autoridad sobre ellos, les mandó a hacer flexiones y él se colocó encima, llegando a generar esos tocamientos. Cuando esto se supo, la escuela municipal, según fuentes de la propia escuela, lo expulsaron porque están prohibidos los encuentros fuera de la escuela. Y a su vez, los padres de los menores pusieron denuncia ante la Policía Nacional. La investigación del GRUME, el grupo de menores, ya suma cinco denuncias contra este hombre por presuntas agresiones sexuales muy semejantes a esta. No se descarta que surjan nuevas víctimas después de la difusión de esta información, porque antes de estar aquí dos temporadas, estuvo también dando clase en la Albatalía y en Llano de Brujas. La Policía Nacional no descarta la posible existencia de otras víctimas, dado que este entrenador de fútbol había desarrollado su actividad en diferentes clubes deportivos de otras pedanías de la ciudad de Murcia, por lo que la investigación sigue completamente abierta.